Que ahora sí se desató la batalla frontal entre López Obrador y el Mencho, pues en conferencia de prensa, López Obrador le manda este mensaje a este delincuente, le dice en pocas palabras que lo que está haciendo sí calienta y que va a ir por él por estas acciones que aquí te voy a presentar. Pero también vamos a platicar la intimidación que había hecho este criminal contra el presidente, pero sobre todo López Obrador intentará aprovechar que está mal de salud y que dicen que ya no dura para más. Será el fin de esta organización que lidera, pues todo esto es más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar respecto a esta gran declaración por parte de López Obrador, respondiéndole a el Mencho, quien anda repartiendo despensas para la gente pobre en las comunidades que domina. López Obrador dijo que eso sí calienta y que evidentemente esto es una práctica que no se puede tolerar y que va obviamente a erradicarla y va a ir con todo contra este personaje que pues ha obviamente bañado de tinta roja el país tratándose de adueñarse de algunas plazas. Entonces vamos a ver cómo es esta batalla ya declarada porque antes el Mencho decía que apoyaba a López Obrador, luego se declararon la batalla y con esto evidentemente están pues otra vez enfrentándose y lo malo es que el de Jalisco resulta ser que parece ser que está enfermo y que esto puede obviamente minar las intenciones de la agrupación que dirige. Así que vamos a ver de una vez lo que dijo López Obrador, esto fue lo que ya anteriormente había dicho, dice López Obrador se lanza contra este delincuente y su reparto de despensas ya no funciona el reparto de migajas. Este viernes el presidente habló del reparto de despensas por parte de Jalisco y restó importancia a la estrategia del crimen para congraciarse con la población. Entonces todo tiene que ver con un video de hace unos días donde aparecen estos fulanos pues obviamente tratando de repartir algunas despensas. Aquí están como llegan con la gente de escasos recursos. Vean la camioneta como está llena de despensas al estilo del PRI. Y bueno pues obviamente eso se hizo viral en redes sociales y llegaban y decían que era directamente de esta agrupación del estado de Jalisco. Entonces ante esto se le preguntó a López Obrador y dijo lo siguiente, aseguró que el reparto de migajas dádivas del frijol con gorgojo ya no aplica. La gente no acepta esas cosas. Pueden haber casos aislados pero ya hay más trabajo. Los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse. Tienen ingresos en el campo. Hay más de 200 mil sembradores con empleo permanente. Y luego dice más acá, no dudo que estén llevando a cabo estas cosas pero no es lo mismo. Lo que nosotros hacemos es garantizar derechos sociales. No es la dádiva ni migajas, es garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de una pensión, una beca, el derecho de trabajo, el derecho de ser felices. Y entonces por otro lado dice que en relación a los reportajes de la periodista Navella Hernández, donde pues ahí se hace saber de que el Mayo tiene empresas y demás, dijo lo siguiente, eso sí calienta aunque hay frío. No tenemos nada que ver con esas organizaciones. Una de las políticas que se aplica tiene referencia, está vinculada a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia común ni con la de cuello blanco. Entonces ahí lo están obviamente vinculando con la agrupación que lidera este delincuente y que evidentemente pues es parte de la campaña sucia que están haciendo en su contra. Bueno, pues aquí está parte también de lo que acabamos de hablar, pero hay que precisar primero que al principio este delincuente ya por agosto había considerado que López Obrador es una persona justa. Al principio parece ser que quería quedar bien con el presidente, dice señor López Obrador, yo creo que usted es una persona justa y está haciendo su trabajo que defienda la ciudadanía como yo defiendo a mi gente y a los ciudadanos. Sé que las cuentas que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, tiene en Suiza y en las Islas Caimán. Ya en su momento le daré el dato de quién es el prestanombres que utiliza en ambas ciudades. Este, esta acusación en este momento se volvió a virar en redes sociales y salió el gobernador de Jalisco a decir que no era cierto, que eran puras calumnias como diarios, ya saben. Pero entonces, después se aparece este fulano y le declara la batalla a López Obrador y obviamente la derecha empezó a decir que le declarara también López Obrador la batalla de manera frontal, pero pues obviamente esa no era la estrategia porque es la misma que ha bañado de tinta roja este país. Entonces, vamos a ver también cómo anteriormente López Obrador ya le había advertido a este mismo delincuente que sus mensajes no servían de nada. Dice por aquí en la conferencia, dice, el monetario apuntó que ahora será mal visto en México porque ya se combate la corrupción y este tipo de comportamientos, es lujo, barajo, es ridículo. Este comportamiento se va al basurero de la historia. Ahí fue cuando se empezaron a enfrentar porque López Obrador no cayó en los chantajes y en las invitaciones por parte de esta organización de negociar y sentarse a hacer negocios como anteriormente se hacía. Entonces aquí fue cuando ya se declararon la batalla. Dice, al poner en acento el respeto a los derechos humanos, el uso moderado de la fuerza, la manera en que se va avanzando sin batallas, sin exterminios y sin nada por el estilo. Esto es muy importante, aseguró en la rueda de prensa. Entonces, pues ahí está, ¿no? Se estaban declarando la batalla, pero lo que hay que también precisar es que se dice que este criminal está ya muy enfermo y se busca sucesor. Dice, el gobierno dijo que tiene investigaciones avanzadas donde fuentes cercanas de la organización le confirmaron que el mencho requiere que se le efectúe en diálisis más seguido y se fuga, se complica más. Entonces, obviamente, por estar a salto de mata, por estar lejos de un tratamiento adecuado, lejos de los medicamentos, pues simplemente esto deteriora su salud. Dice, se dice que estará escondido en las montañas entre los límites de Jalisco y Nayarit. Entre los posibles sucesores están, pues obviamente los hijos, pero pues no se prevé que tengan la misma responsabilidad en contra, o bueno, de la agrupación, ¿no? Entonces, acá se habla también de una alianza ya para definitivamente terminar contra Donald Trump. Dice, el 5 de diciembre, al interior del Palacio Nacional, se llevó a cabo una reunión entre el fiscal general, uno de los políticos más leales a Trump, con el presidente López Obrador para sentar las bases de lo que será una nueva cooperación bilateral en el combate al crimen y la inseguridad en todos sus niveles. Y entre eso estaría la captura de este delincuente que ha sido buscado y ya es considerado uno de los más buscados del mundo. Pues ahí está, López Obrador no se le raja a ningún delincuente, todo lo contrario, le responde y va a ir contra ese tipo de prácticas, va a aprovechar que está ahorita minado de salud, no solamente eso, sino que también va a erradicar esta agrupación que ha adquirido mucho poder en los últimos años, incluso pues ahí dándose el tiro con la que ha dominado, pues sí, este mundo con estas mercancías ilícitas. Entonces, ahí se va probablemente a resaltar una persecución que termine con la captura de este hombre. Pues amigos, ahora sí que llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres. Gracias.